Los miles de visitantes y locales que llegan al aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche tienen que utilizar sus propios vehículos, coger un taxi o un autobús para poder llegar hasta el centro de Alicante. El aeropuerto de Alicante-Elche recuperó este pasado mes de junio el 87% de los pasajeros que el mismo mes del año 2019. Con este panorama, una de las reivindicaciones más destacadas en la provincia de Alicante es la conexión del aeropuerto Alicante-Elche con el tren de cercanías que iría unido a la red de alta velocidad de la Comunidad Valenciana. Y mientras Adif espera iniciar esta conexión con el Altec a finales de 2025, 25 entidades como la Cámara de Comercio y la CEF y también los ciudadanos piden más agilidad al gobierno de España. Para el sector empresarial alicantino el plazo anunciado por Adif para la redacción del proyecto hasta 2026 es demasiado extenso. El aeropuerto es uno de los cuatro más importantes de España, creo que es el tercero, y no hay conexión ferroviaria, lo cual es una verdadera vergüenza, o sea, que se hable de esto y no se haga. Llevamos 20 años hablando y no se hace, pero ni siquiera está escrito. Entonces vemos que efectivamente lo van a hacer en 2025, pero los empresarios exigimos, junto con la CEF y la Cámara de Comercio, y la CEF nos hemos unido ahí para exigir que hagan esas conexiones que permiten el tráfico, la logística de viajeros, y permitan un mayor acercamiento de los turistas y, por lo tanto, del consumo en la provincia y que salgamos de la crisis más rápidamente. El de Alicante, el quinto de España en volumen de pasajeros, es el único aeropuerto europeo de su categoría donde los pasajeros que bajan del avión no pueden tomar el tren para llegar a su destino. L'única manera de facilitar a toda la gente que venga de fuera es tener una conexión directa, tren, fins y todo tram, que haya una parada de tram, fins y todo a la parada de Renfe, que conectará directamente a l'aeroport para facilitar un poco el transport de la gente. A mí, para mí, sí me gusta más, porque el autobús es muy complicado, mira, todavía no ha llegado, ya había gente antes y no hay. La verdad, sí se hace complicado para las personas que, primero, que no son de acá, que vienen de turismo, y, segundo, porque, bueno, no tienen muchas conexiones, entonces es como un poco complicado tomarlo. Desde la Cámara de Comercio de Alicante, que junto a CEF lanzaron en 2019, el decálogo de infraestructuras necesarias en la provincia, consideran que los plazos marcados por ADIF suponen otro ninguneo más para la provincia de Alicante, que no consentirán.